Hola, soy el maestro tallerista Joel Montes de la Coordinación de Casa de Cultura y junto al gobierno de Noro Aredo, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte así como la Dirección de Arte y Cultura el día de hoy presentamos la clase del taller de acordeón de la Casa de la Cultura Polivalente Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la digitación Vamos a hablar sobre la manera correcta para tocar el acordeón Para empezar, la primera fila que yo la veo viendo como si fuera la que se ha pegado más a la mano derecha esta fila hilera se toca con el dedo anular la fila en medio, la segunda, se toca con el dedo en medio y la tercera fila se toca con el dedo índice el dedo meñique es solamente ocupado en ocasiones que son difíciles de tocar o posiciones muy abiertas, en este caso los principales dedos que vamos a utilizar son estos tres Bueno, para que se reparten así los dedos en el acordeón bueno, esto es para ocupar una mayor fluidez en el momento de tocar ya que la mayoría de las personas cuando iniciamos a tocar el acordeón adoptamos malos hábitos o malas costumbres de tocar como por ejemplo sería tocar sin el dedo bien apoyado en el diapasón y en cuestión de digitación solo tocar con dos dedos eso se debe a que la mayoría tenemos más dominado la habilidad en estos dos dedos pero al momento de tocar una canción y repartir responsabilidades a dos dedos esto se puede convertir un poco... no vas a poder alcanzar la mayor fluidez que se podría tocar la canción, la melodía con cuatro dedos este es un ejemplo de cómo se puede tocar a tres dedos y a dos dedos si se puede pero me la paso más pensando en si vamos a tocar bien los botones o que si repartimos responsabilidad con tres dedos poder tocar más fluido bueno continuaremos con los ejercicios de digitación el primer ejercicio va a ser a tres dedos y vamos a iniciar en el botón 3 de la segunda fila, hilera como es el primer botón no hay problema si iniciamos con el índice entonces con el botón 3 a continuación el dedo 5 de la primera hilera este se va a tocar con el dedo anular y regresamos, suena así agregamos el botón 3 de la tercera hilera y sonaría así y regresamos al primer botón agregamos el botón 6 de la primera hilera y sonaría así y regresamos al primer botón y el último botón por agregar sería el botón 6 de la segunda hilera y sonaría así y regresamos y ahora lo hacemos de manera continua bueno, ese fue el primer ejercicio el segundo ejercicio vamos a utilizar los cuatro dedos incluyendo miñique y este va a ser en los botones de hasta abajo de la primera fila los primeros tres de abajo para arriba y el quinto botón de la fila segunda y vamos a tocarla así de abajo para arriba y de arriba para abajo de manera continua y a este ejercicio le podemos incluir más velocidad si ya lo dominamos este sería el ejemplo y así lo dominas pues ya nada más le agregamos velocidad este ejercicio vendría bien para antes de iniciar a tocar una canción calentar los dedos bueno a continuación hablaremos de las técnicas en el acordeón una de las técnicas más utilizadas en el acordeón es el trineo que se consta de tocar tres notas de manera rápida un ejemplo sería esto esto sirve para adornar ya que no es lo mismo hacer esto que hacerlo con trineo le agrega otro sonido a la canción a la melodía y suena más agradable un ejercicio para dominar el trineo podría ser en el botón dos de la tercera hilera el botón cuatro de la segunda hilera y el botón tres esto se toca primero el botón el de la tercera hilera el segundo después el cuarto y vamos a hacerlo de manera rápida intercalándolo con el tercer botón de la tercera hilera y regresamos y ahora solo se le agrega la velocidad bueno ahora a continuación veremos otra técnica esta técnica se llama fuelleo como sus nombres lo dicen es una manera de sacar y meter aire con el fuelle de manera continua así suena es muy utilizada hoy en día esta técnica es un poco complicada al inicio pero es solo cuestión de seguir un ritmo esta vamos a empezar el ejemplo de como hacerlo con el botón tres de la tercera hilera y el botón seis de la segunda en esta vamos a tocar para afuera y los mismos botones para adentro el fuelle y ahora para afuera levantamos y otra vez tocamos y así otra vez de nuevo y nada más le vas aumentando velocidad poco a poco es cuestión de mucha práctica para dominarlo y una vez dominado la relación mano izquierda mano derecha ya podemos utilizar más botones en la mano derecha cambiar intercalar botones por ejemplo bueno otra de las técnicas más utilizadas es el repique el repique se llama así porque es la acción de tocar un mismo botón con dos dedos de manera rápida un ejemplo sería esto esta técnica es un poco complicada ya que si no la realizamos de manera correcta podría sonar un poco fuera de la canción de la melodía fuera del tiempo y podría arruinar la melodía un ejercicio para dominar el repique sería tocando una fila completa desde abajo desde el botón de abajo e ir subiendo solo toco un botón por ejemplo vamos a tocar el botón 3 de la tercera hilera con el botón índice y después con el medio y vamos a tocarlo rápido ahora vamos a ver un ejercicio de repartición de aire esto es para aprender a utilizar mejor nuestro límite de aire y saber cuando tocar para adentro y para afuera así que vamos a iniciar con el botón 3 de la segunda hilera con el ledo índice y vamos a iniciar para adentro con el follo para adentro vamos a tocar y ahora es el mismo botón con el aire para afuera con el follo y después bajamos un botón con el follo para adentro después es el mismo botón pero con el aire para afuera con el follo ahora bajamos un botón con el follo para adentro ahora es el mismo botón con el follo para afuera ahora bajamos un botón pero con el follo para afuera con el muñique y ahora es el mismo botón y ahora es el mismo botón para terminar el ejercicio con el follo para adentro esto sonaría así y lo hacen con la piveta del aire para manejar mejor nuestro aire al momento de tocar otra vez y aunque una vez lo domines pues vas a aumentarlo un poco de velocidad bueno por mi parte sería todo muchas gracias por la atención aquí 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 hacemos las cosas bien nuevo laredo bien nuevo laredo al cien aquí 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 laredo